mira dime estoy en boston voy a ver un juego nba boston celtics contra dallas mavericks ojalá juegue luca pero el juego no es tan importante o sea no es el juego nada más voy a retirar la jersey a kevin y voy a ir así que bienvenido a mi blog sigan no te vayas esto yo espero que esté bueno ok ya me bañé y me estoy vistiendo pero quiero compartir con ustedes un estrobo el que tengo desde pr y es que la última vez que yo fui no no es la última vez pero la última vez que fui un juego de boston fue en el 2008 contra youtube rockets vía madrid y a min x juegazo pues ese día te va a poner la foto para que la vea yo me puse un hoodie blanco y una camisa obviamente de que venga al mes por encima no tengo la decisión de no me sirve pero el estrobo el que tengo este no sé si ponerme esta es y por encima que obviamente de la river que es la leyenda el mejor celtico de la historia o ponerme esta y el sí que está mi primera y el sí de los celtics y me quedaba grande siempre con la vida me ha quedado grande y estoy en el estrobo el de cual ponerme me las voy a probar las dos y voy a escoger porque ha quedado que ustedes ven esto ya se ha acabado el huevo hace rato hoy porque esta me queda bien pero está como es como el large y tengo el hoodie no se ve bien exótica porque el blanco de salta esta me gusta le doy un 9 de 10 vamos a ver la otra recuerden que la otra tiene valor sentimental vamos a ver no sé ahorita verán con cual me fui esta también esta es que esta no tiene el número detrás pero la amarillita está más grande no sé vamos a pensar lo vemos ahorita moriré manera después de hablar con sergio escogimos esta esta pues la amo con mi vida pero pues ser yo me dice que estamos en el año 75 la envía y obviamente la river 75 a todos los tiempos si quería decirle si en la foto se dieron cuenta yo tenía una gorra verde y no conseguí veras verles voy a ir al tiri garden y voy a tratar de comprarme una verde para ir con el mismo flow de antes ahora voy a comer y después vamos para luego no sé qué grabe no sé nada de lo que vaya a grabar pero stay tuned y ya maracorillo ya estoy esperando el uber para ir para el juego pero estoy viendo el de los knicks contra los nets la batalla por new y y me parece increíble que la liga no permita que caer y juegue en el barclay cuando ayer jugó duke en el barclay el antiguo el college de de kairi y él pudo ir y de hecho está ahí kairi está ahí viendo el juego y simplemente no puede jugar la liga está bien loca este nada en verdad esto me parece bien loco nada voy para el juego ahora estamos activos pero yo ya estamos ya estoy de camino para el para el juego mira el lugar nos dejo aquí y en verdad este ambiente es otra cosa aquí están los mejores fanáticos del mundo real papi chécate esto ah no va a ser va a ser la cancha de ustedes va a ser la cancha de ustedes que se vea así no lo creo algo bien cabrón de este de este de esta cancha es que aquí llega el mismo tren y aquí esto está explotado explotado mira como van a retirar el ILC a KG nos regalaron unas camisitas todo el mundo de blanco hoy todo el mundo de blanco mira ahí entramos esto es que es humor literalmente hay un montón de tiendas y cosas y a lo que empiece el juego estoy viendo el de Brooklyn y Knicks que empecé a ver allá que juegazo está ganando un grupo intero pero estamos aquí corillo estoy viendo el juego de momento me encontré a la mejor JLC del día la mejor se acabó y no 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 ¡Suscríbete! 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 Quedan 9 segundos, perdiendo por 3. Esperemos que Taylor nos salve de este apuro. Lo voy a grabar, lo voy a grabar. Pase lo que pase, pase lo que pase. ¡Suscríbete! 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 Ok, ok, sorry, sorry por interrumpir el blog Escucha, para que Quiero que entiendan bien lo que estaba pasando en este momento Boston Celtics estaba perdiendo De 3 puntos Y quedaban 9 segundos, pues la jugada que acabaron de ver Tiramos de 3, nos dieron falta Nos pitaron falta Los Dallas Mavericks utilizaron su challenge Y lo ganaron, por consiguiente Ya no vamos al tiro libre Lo que se hace es que se van al jump ball La próxima jugada que va a ver es un jump ball Quedando 4 segundos Si no me equivoco Y Boston necesita un triple para empatar Porque está perdiendo por 3 Vamos a ver Este es el primer juego De NBA que voy Y el equipo local Pierde Puñeta Luka Doncic Metió 26 puntos 8 rebotes, 8 asistencia Dallas le ganó a Celtics Acabó mi día Ahora le retiran la ILC Garтировanza Mesh 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 Fancy, 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 Fancy Fancy, 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 Fancy bueno gorillo se acabó el día este día cabrón lloré demasiado y mucho lloré llora demasiado los celtics perdieron no sé si lo dije aquí en el blog pero la primera vez que hoy en juego envié y el home team este pierde eso es interesante mi par de cositas que nada voy a compartir en mí en el podcast así que con ello nada si te guste este blog suscríbete de comenta a la campanita botón perdido pero vamos a quedar campeones por ello